El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Y hacia fuentes Tranquilas me conduce Para reparar Mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios Fiel a sus promesas Me guía Por el sendero recto Así aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas La mesa A despecho De mis adversarios Me unges la cabeza Con perfume Y llenas Mi copa Hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad Y tu misericordia Me acompañarán Todos los días De mi vida Y viviré En la casa Del Señor Por años Sin términos El Señor Es mi pastor Nada me faltará Amor 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 Amor